Empieza a mover la onda a mano, empieza a mover tus pies, empieza a moverte, pero decir aleluya, hoy es mi día, hoy es el día que yo le digo diablo, vete, vete de mi guía, vete de mi vida, ya no puedes gobernar, más nunca más, porque esta es la gloria de Dios, que se trata en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios, oh santo, hoy se cae a la muralla, esa muralla, pero tenemos coral, tenemos que buscar en su presencia, porque hoy Dios va a bajar su presencia, depende de ti hermano, depende de que tú la adores, depende de que hoy tú abras tus ojos y digas en el nombre de Jesús, todo demonio tiene que salir de mi casa, todo demonio tiene que salir de mi familia, y hoy todo lo que es mío, he sido libre, porque yo le grito, y le digo diablo, que no tienes autoridad sobre mi casa, que no tienes autoridad sobre mis personas, personas, diga yo, uno a mi casa, y no hay en este día, diga hoy en este día, es mi victoria, en ese momento yendo para atrás, había una bendición, una bendición, una bendición grande, pero que Josué, pero que Josué, no quería, no quería 40 años más, no quería 40 años, déjalo ahí, no quería 40, déjalo ahí, no quería 40, déjalo ahí,